Música La conocí En estado de Viejones bienvenidos como sean todos ustedes Este es el canal pesca y cocina los perros Aquí andamos viejones En el paraíso de las truchas viejones Aquí vamos a buscar el día de hoy Vinimos a ver sacamos poquitas En este lugar de aquí Aquí esta parte de aquí Toda esta parte Vamos a darle viejones salud para todos ustedes Que vieron los videos Gracias por el apoyo brindado aquí al canal Les gustó como los vendió grandemente Y como les dije Muchas muchas gracias viejones Aquí vamos a estar Tentando en el paraíso de las truchas viejones Ya saben Como ustedes que han mirado este post de pesca Han mirado muy buenas truchas Muy grandes Dos o tres libras Están buenas para el caldo Para el caldo Para el empanizado Para todos ustedes de madre Saludos para todos los compras pescadores Para todos los suscriptores del canal En especial Saludos y bendiciones Dios nos lo bendiga grandemente A aquellos que les guste la pesca Sigan pescando Sigan desvivirteando Y aquí vamos a estar el día de hoy Vámonos viejones Acompañenme en esta aventura En esta bonita pesca Suscríbanse al canal Compartan el video Regálenme un like Y Dios nos lo bendiga grandemente Vámonos Vámonos Me agarró desprevenido Uy está peleonera La güey Érala Érala nomás Se pone picuda La hija del hoyo Este carretito que traigo ya Anda Anda Las últimas Porque no me No me acordé De echar los otros Vámonos Tengo otros en mi casa Pero No me acordé Miren Se dejó venir la primera Vámonos Y está bonita Está bonita La hija del hoyo Miren Ahí está abajo Y ahí está culebreando Está chula La hija de la mañana Vamos a ver si la logramos Vámonos Porque se pueden Acabecear Con unos diablos Las hijas de la mañana Vamos a bajar Vámonos Aquí lo traemos Miren Aquí anda la huella Y está Ay wey Está bonita La hija del maíz Prieto Eh Era nomás Vámonos Era nomás Ahí está viejones Chula truchita Una cosa va a ser Lograrla nomás Sacarla De este bonito lago Porque está Perro Totota Viejote Si no más Ay 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 No que no tronabas Pistolita Vamos a traerla Para la orilla Vámonos Porque ahí Se nos puede pelar Ahí está viejotes Jajaja Hijo de la chingona Vámonos Vámonos Esta truchota Está chingona Esta es una señora Trucha viejos Ahí está viejotes Siren Era nomás El ejemplar Que agarramos Que acabamos de pegar Viejones Este es un ejemplar Chingón Viejones Era nomás Está grande Les dije Que iba a valer La pena La espera Tres libras Tres libras Casi las Cuatro Andando Porque está Pero Perrota Está bonita Listo Tenemos La primer trucha Pues del día Que más La primer trucha Del día Que más Les puedo decir Listo Listo pues Viejones Listo pues Viejones Siren Pegamos Una buena truchota Viejones Siren Nomás Buena truchota Tres Cuatro Libras Las tiene Fácil Esta Ni malota Está chula Miren Viejones Es un Ejemplar Muy bonito Miren Brilla Perrón Con el sulejito Miren Nomás Buena trucha Viejones Hemos sacado El día De hoy Gracias Por estar Mirando El video Los invito A que se suscriban A los que no Han suscrito Que me regalen Un like Que lo compartan Facebook Twitter Instagram Todos Es mamadas Dijo El compa El compa Tiburón Salud Para el compa Tiburón Aquí andaremos Viejones Diciendo De más Chingadas A la trucha Si logramos Algo Les vamos A estar Mostrando Más Más Para ver Qué rollo Viejones Viejones Ya para Irnos Pegamos Una Con el Castmaster Viejones Siren Está grandota La que horror Está grandota Órale Miren Miren Viejones Miren Más Viejones Miren Más Qué tablotota Viejones Está bien Chula Miren Más Ya para Irnos Aquí Con el Pinche Castmaster Se dejó Cachar Esta Miren Chula Enbrota Viejones No voy A hacer Ruido Porque Allá Andan Más A ver Si logro Pegar Otra Te 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 Otra viejones Otra huey truchita Otra cabrona Viejones Ya para atardecer viejones Las encontré en el nido viejones Y nomás Y nomás Chula truchota viejones Ahí se pegó Vamos a ver si Si la podemos sacar viejones Aquí anda miren Se dejaron ver las cabronas Tres viejones Después de andar esperando un chingo Aquí andan miren Aquí andaban las cabronas Miren viejones Miren nomás Chula 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 trucha viejones Con el cas master Con el cas master Que viene directamente Desde España viejones Miren nomás Miren viejones Otra mecha Otra bien chula viejones Miren Miren nomás viejones Miren viejones Otra bien chula Otra viejones Miren Déjenle Voy a seguir tirando A ver si Me chingo otra Porque ahí andan Allá andan viejones Viejones Se vamos otra Otra truchota viejones Que se le bromeó el gallo Hijo de la chingada Y no le grabé los brincotes viejones Que pinche brincote Esta hija del hoyo Que chula está la huella Que chula está la huella Hijo de la chingada Hijo de la chingada Viejones Viejones no se les enseñe Porque Se me metió el anzuelo Con una pata Miren Ahí hubo mole viejones Ahorita les voy a enseñar El animalito Está bien chula Ahí está viejote Si no más Chula Truchota Esta es Ahorita les voy a grabar Déjenme Me voy a seguir tirando Porque nos va a hacer Escurrecer Y ya no va a haber chances De sacar otras Ahí está viejote Ahí está viejote Otra Era nomás Era nomás viejones Se nos pegó Otra cabrona Hija de la madre Aquí andaban viejones Y yo batallan Todo el día Y en el sol Bueno Más que nada Es ahorita En la tarde viejones En la tarde Que se dejaron ver Que ya sintieron La fresca Se brillaron Miren 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 viejones Ahí viene Bueno Mira Ay chiquita ¿Dónde andabas Hija del hoyo? Hija del hoyo Mira Ahí viene La hija del hoyo Viejones Hoy nomás Peleonera La chiquita Como ella sola Peleonera Viejones Peleonera Y chula La cabrona Hoy Hoy nomás Cómo me hace El carretito No es mamada Viejones Aquí andan Estas chulas Mira Viene la hija Del maíz Prieto Mira nomás Uy Esta bien chula La gracia también Mira Miren nomás Viejones Y apenitas Vienen la hija Del hoyo A ver Si no se nos pela A ver Se juega Viejones Se juega Se juega Ah Píjole Se juega Viejotes Se nos peló Aquí en la orilla Les dije Que apenas Y venía Se nos peló Viejones Otra viejones Otra viejones Ahí está Otra trucha Ándale cabrón Ándale cabrón Otra cabrón Otra trucha Viejones Ya con esta Completamos El límite De viejones De las 5 Mira nomás Que chuladita Animalita De vino Mira nomás Encontra Viejones Mira Mira nomás Ya está oscureciendo Viejones Y tome A ver Dejame pegar No alcanzamos A pegar Viejones A ver Si estamos En los pelas Ahora sí Como la otra Viejones A ver Uy Igual está bien gorda La cabrona Viejones Mira nomás Ahorita se las muestro Ahorita se las muestro Ahorita se las muestro Mira nomás Ahí está Viejones Ya para oscurecer Miren Ya estaba pensando En irme Pero miren Se apendejó Esta Y cayó Viejones Cayó Sí señor Se dejó caer Viejones Este va a ser Un machito Porque está bien Un machito No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.